Vamos a ver, Happy Davies. Hacer no sé, lo que no sé es representarlo. Cuando vomite te apapa en la nariz. ¿Y cuando vomite qué? Que te apapa en la nariz, ¿por qué? Para que no te escapen las neumonas. Pues vale. Vamos a ver. Eso sí estoy en el tubito. Julia, Clara y Miguel reparten modas de propaganda. Clara reparte siempre el 20% del total. Ese es el problema. Miguel reparte, vamos a poner, Julia, Clara, Miguel. X y Z. El 20% del total, es decir, que lo que hace Clara es y es el 20% de todas, X más Y más Z, ¿sí o no? Estar en cartel al card de Chapola. Entonces, Y es igual a X más Y más Z más C más C? ¿O Z más Z? ¿Eso es lo que te he preguntado antes y tú lo has dicho en él? ¿Cómo es qué? ¿En qué contrato está firmado y usted tiene que contestarlo? Miguel reparte si no es más que Julia. Z igual a X más C. Y entre Clara y Julia reparten los 250. Ahí lo tiene ya. ¿Ves? Que tengo que hacer cosas de mayor. Sí, yo soy del mundo. Sí, yo soy del mundo.